Cuando llames mami no te buscaré, hace mucho tiempo no te quiero ver Te lo juro mami, que ya te olvidé, también te aseguro que hasta ya cambié No me hables de amor que yo ya no lo siento, quisiera hacerte real pero te miento Honestamente no sé lo que quiero, pero no te voy a rogar Que cuando llaman no digan nada, hace mucho que ya no me siento igual Si algún día tú me buscas no me vas a encontrar, sé que te vas a arrepentir de haberme hecho el más Te acuerdas cuando lo hacíamos en la cocina, te trepaba así lento tú te movía Terminábamos de hacerlo ya era de día, pero tuvimos que separar las vías En serio que te extraño mami no te miento, te lo juro que tú eras mi complemento Pero todo cambia, es obvio por supuesto, y si te veo perdí el conocimiento Estas promesas pasas que nunca cumpliste, siempre te di todo lo que un día me pediste Y ahora pienso eso, tú nunca lo viste, nunca serás feliz con el que te desviste El día que me busques no me iba a encontrar, es mejor que ya nunca me vuelvas a llamar Entregándote la vida y me pagaste más, que cuando llaman no digan nada Hace mucho que ya no me siento igual Si algún día tú me buscas no me vas a encontrar, sé que te vas a arrepentir de haberme hecho el más Andamos por la vida sin rumbo, a fuego si tú zumbabas yo zumbó Si no importa lo que desea todo el mundo, pero en tu vida yo era el segundo Ahora dime más quién fue el que perdió, tú sabes que fuiste tú porque no fui yo La persona que a ti todo te entregó, te lo juro que dolió pero nada pasó Y sin preguntas estoy viviendo en la mía, haciendo lo que un día tú no querías Viviendo como algún día solía, y como vele la parcera de esa dolía Y una vez más para que tú lo recuerdes, ya no tiene ni caso que tú lo intentes Tampoco es que quiera volver a tenerte, pero él canta el coro una vez más Cuando llama no digo nada, hace mucho que ya no me siento igual Si algún día tú me buscas no me vas a encontrar, sé que te vas a arrepentir de haberme hecho el más No, 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 no Gracias por ver el video